¿Cómo se ha generado un derrame tóxico con un principio de incendio? Los que tuvieran requerimiento el personal de bomberos, se trabajó en conjunto con servicios públicos con una proporción de arena que trajeron hasta el lugar y algunos elementos que hacían falta. Se evacuaron a las personas, se controló que las personas estén en condiciones, hay dispuesto en el lugar una ambulancia del hospital, más todo el personal de bomberos. Bueno, y en este momento están trabajando en la contención de los materiales derramados y asegurando el lugar. Por suerte no tenemos que lamentar ningún herido. ¡Gracias!